El fondo que se va a caer al cielo es porque se está cayendo el cielo Voy a hacer... Hola a todos, soy Mari, bienvenidos a un nuevo video Ya está que se me acaba el té Hoy es miércoles 15 de diciembre Preparé esto hace como una hora y media Pero comenzó a llover tan tan duro Acá, como les conté ayer y como les he contado ayer A veces cuando llueve suena durísimo Entonces ya como que bajó un poquito la lluvia Perfecto para sentarme a hablar con ustedes Hoy, bueno, siendo miércoles Mi plan inicial era grabar recetas hoy Pero bueno, mi semana se modificó un poquito Entonces terminé grabando dos videos teóricos Un video que me habían pedido hace mucho Lo terminé de investigar y poner y organizar esta semana Finalmente sobre la hipertensión Qué es la hipertensión, qué causa la hipertensión Y qué podemos hacer para mejorarla Para mejorar nuestra presión arterial de forma natural Muchas veces, pues creo que ya todos sabemos Hay mil medicamentos para mil cosas Y los medicamentos en la mayoría En muchas enfermedades o síntomas o condiciones Lo que hacen es apaciguan los síntomas Pero muchas veces desafortunadamente La medicina que la llamamos moderna, farmacéutica Se preocupa un poco como por tratar los síntomas Porque tú no te sientas mal Un poco por como quitar grande riesgo de muerte Eso es importante, es cierto Pero no siempre la medicina, el medicamento, la pastilla Le interesa saber como un momentico No tratemos los síntomas Sino qué causó esto Ah, ok, esto causa la hipertensión Cómo hacemos para mejorar la causa Y así precisamente poder revertir enfermedades Que toda la vida nos han dicho Como vas a tener que tomar medicamento para toda la vida Algo que me gusta mucho de leer los comentarios Es sus propias historias De cómo ustedes tomando control de su salud Ustedes seis meses, un año, dos años Comiendo bajo carbohidratos Dejando de comer azúcar Ayunando, lo que sea que ustedes han encontrado Que ha sido bueno para ustedes Llegan y su doctor es como Ups, como Ok, sí o sí me va a tocar quitarte el medicamento Porque tus niveles de X en sangre están espectaculares Entonces creo que esa es como una gran, gran indicación Que lo que uno está haciendo está funcionando A veces Y esto lo dice mucho Gary Taubes Que justo es un libro que me empecé hoy El de él, ahorita les cuento eso Pero Gary Taubes Dice y habla mucho que a veces Un millón y un millón como de estudios clínicos, médicos, científicos No son iguales de necesarios a lo que uno cree Al final del día Tú comías de una forma y te sentías horrible No tenías energía Tenías los niveles de bla 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 por el cielo Cambias de alimentación Comes de otra forma Bajas de peso Te comienzas a sentir mejor Tienes más energía Tu salud mejor Tu salud mental mejora Tus exámenes de sangre de bla 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 Por primera vez en una década Están dentro de rangos normales Y nos preguntamos ¿Será esto bueno? Tendremos que hacer un millón de estudios clínicos Para comprobar que sí es bueno Él habla mucho de eso Como si tú después de comer de esta forma Por seis meses, un año, dos años Solo te sientes mejor Y solo han mejorado tus indicadores clásicos de salud Cómo dudar que es algo bueno para ti ¿No? Entonces, bueno Me emocioné un montón Pero entonces uno de los videos que hice Fue sobre hipertensiones Se les va a encantar Y les voy a dar uno de los tips Si la queremos revertir ¿Cierto? Entonces La hipertensión Lo que es Es presión arterial alta ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza Que hace nuestra sangre Al correr por los vasos sanguíneos Que tanta presión hace contra las paredes De los vasos sanguíneos Que mayor es la presión Ahí está La presión arterial Que puede causar subidas de presión arterial Por ejemplo Cuando el corazón bombea más rápido O cuando hay vaso constricción Es decir, los vasos sanguíneos Constricción es como No que se estrechen por placas Ni cálculo Y eso Sino como el movimiento de la vena Como una cóndra ¿Cierto? Entonces Por ejemplo Cuando hacemos ejercicio Es normal que se nos suba La tensión Pero hipertensión Es cuando siempre está elevada Digamos que se considera Arriba de 130-180 Ya es considerada Como presión arterial elevada Bueno Teniendo eso en cuenta Una de las cosas que podemos hacer Para revertirlo Para controlarlo Para mejorarlo Es reducir o eliminar El consumo de alcohol No me miren así Yo sé que es diciembre Les voy a explicar por qué El alcohol lo que hace Es entre muchas cosas Algunas buenas y algunas malas Estimula la producción De la hormona renina En el cuerpo La hormona renina Se produce en el riñón Y es la encargada De decirle precisamente Pues de muchas cosas Y una de esas cosas Es decirle a nuestros vasos sanguíneos Que tanto contraerse Que tanta vasoconstricción hay Entonces entre más alcohol tomamos Nuestra presión sube Si comenzamos a disminuir Nuestro consumo de alcohol Le damos la oportunidad Digamos que a la hormona renina De no estar tan activa De no decirle a nuestro cuerpo Como necesitas bombear Sangre, 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 sangre Entonces Eso por ese lado Y algo que se me hace Importante hablar Ustedes saben Bueno Si ustedes me siguen en el canal Hace años Yo ya les conté Que incluso cuando comencé A grabar videos Me tomaba un shot de whisky Para calmar los nervios Entonces De ninguna forma Quiero demonizar El consumo del alcohol A mi un buen whisky Se me hace delicioso Una copa de vino Espectacular Dos copas de vino Espectacular De pronto Tres copas de vino Que delicia Una vez cada mes Bueno No sé A mi Yo he cambiado Mi relación con el alcohol Por mi Por mi salud mental Alguien con depresión Con ansiedad En general No solo yo No debería estar consumiendo alcohol De forma frecuente Ni abundante Cierto Entonces Yo misma Por mi Decidí bajar mi consumo de alcohol Me he sentido super Para mi salud mental Funciona muy bien Cada uno decide Si quiere tomar Lo que les decía No es demonizarlo Pero algo que si Creo que es importante Es Hay muchos como Cendo estudios Y cosas No sé Como que nos quieren convencer Que es muy bueno tomar Entonces el cuento Del vino y los antioxidantes Oigan Si quieren antioxidantes Cómanse una taza de fresas Tienen muchos más antioxidantes Que 10 copas de vino ¿Saben? La cantidad de alcohol Que uno tendría que tomar Para que esas cosas De antioxidantes Y la cosa y la otra Es bastante elevada Entonces creo que Es importante Ser responsables Y honestos Con nosotros mismos Y decir Como yo digo Yo tomo vino Porque a mi me gusta El sabor del vino Ustedes toman Lo que quieran tomar Porque les gusta Bla 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 ¿Cierto? Ya sea bajo Con carbohidratos Hay mil opciones De tragos Cero carbohidratos Que puede que ni Los saquen De cetosis Ustedes deciden Si quieren tomar O no Pero yo si creo Que es importante Y es algo que Mentira No les quiero decir Que hacer Pero algo que yo Si he hecho Es por lo menos Dejar de decirme Como Ay es que es bueno Una copa del vino Para el corazón Bla 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 En total Si miramos Lo que hace En el cuerpo Malo Versus bueno Son muchas más Las desventajas Que las ventajas Entonces si creo Que es importante Yo en mi opinión Personal Acá como siempre Tolerancia Paz y amor No todos tenemos Que estar de acuerdo En todo Es importante Que pues definamos Que mejor dicho Yo no estoy tomando Vino por los antioxidantes No sé si tú Estás tomando vino Por los antioxidantes ¿Saben? Ese shot No sé hace cuánto No tomo tequila Pero ese shot De tequila Que me tomé Hace X tiempo Y si Ay que tal que esta navidad Me tomé un shot De tequila No me lo estoy tomando Por las propiedades Del agave Entonces creo Que es importante Como que seamos honestos Con nosotros mismos En ese sentido Oigan ahora Me lavé Me lavé Les voy a mostrar Primero Lo que fue La primera comida Del día Esta mañana Bueno lo que les conté Me convenció Un nuevo libro De Gary Taubes Hace rato le tenía ganas Se llama calorías Buenas calorías malas Y Grabé los videos Hicimos rutina De growing gananas Una como de piernas Y es de esas cosas Como que siento Que no sude tanto Pero mañana No sé si vaya A poder caminar Estoy amando Esas rutinas De resistencia Incorporando más ejercicios Como de peso corporal Por ese lado Fuimos a Touché A romper el ayuno Entonces acá está eso Ni sé qué hora es Creo que es el mediodía Thank you Como doce y media ¿Qué hora es chiquita Johnny hoy? Vinimos a Touché A romper el ayuno Yes Thank you Hace días No veníamos Lo estaba diciendo A Carmen Que este burrito Si no fuera porque Venirán burritos Se ve buenísimo Scrambled eggs Bacamole Chorizo Coriander Y feta Voy a ver si lo puedo pedir Sin el burrito Creo que esto es lo que voy a pedir A ver qué tal Acá también Los huevos trufados Son muy buenos Casi siempre he pedido El omelette soufflé Que son tres huevos Espinaca Mozzarella Y lo he pedido Como con una adición De aguacate Muy rico Los cafés de acá También son divinos Aparte ¿Me voy a pedir ¿Me voy a pedir algo? Yes Creo que estamos listos Llegó mi burrito Deconstruido Entonces Normalmente viene En tortilla Como esta Ensalada Que es feta Cilantro Huevos Que de hecho Se me olvidó decir Bien cocinados Pero llegaron bien Guacamole Chorizo Poquito Pero se ve bien Me dijeron Que si en vez de tortilla Quería pan Y pregunté Que si podía Espinaca Y dijeron que si Carmen Elena pidió Un curry De pollo Que el de acá Es muy rico Y en vez de arroz Vegetales Al horno Vegetales salteados Y Carmen Con su pelo divino Volviendo a las cámaras Todo el mundo Te extrañó mucho Gracias por entender Y por respetar La privacidad Del pelo de Carmen Entonces esto creo Que va a pedir Si tiene Chop chili De pronto Para echarle picante Y Hace rato No comía Espinaca Huevos Y aguacate De desayuno Y Al volver Fui Fui a hacer mercado Más que todo Para comprar Cosas de recetas De mañana Y como las Cositas de siempre Fui corriendo A hacer mercado Porque O sea Como que se veía Que iba a llover Y bueno Llegué Hice mercado Rapidísimo Les voy a mostrar Primero lo que fue El mercado Llegué Del supermercado Ya lo voy a guardar Pero como siempre Me encanta mostrarles Todo lo que compré Muchas de las cosas Son para recetas De mañana Y otro pues Lo que ya Creo que están acostumbrados A que ven Que compramos Casi todas las semanas Compré Eneldo Para una de las recetas El eneldo Alias Deal Es espectacular Muy muy rico Sobre todo Combina muy bien Con Este punto rojo ¿Qué es? Con Salmón ahumado Delicioso Y también Una ensalada De pepino Con eneldo Que pueden buscar En mi canal Muy muy rica Tenemos platanitos Que le traje Que le traje a Carmen Alcaparra Alcaparras Este fue el Tarrito más pequeño Que encontré Había como este pequeño Y uno enorme Es para una receta De mañana A mi me encantan Las alcaparras Acá Creo que nunca Habíamos comprado Son italianas Creo Imported Ah no Turcas Se me hizo costoso Para hacer Alcaparras Creo que en Colombia Son más baratas Frambuesas Para tener a la mano Salmón ahumado Es para una receta De mañana Un filete de salmón También es para una receta De mañana Curiosamente No había leche De almendra Sin azúcar Vi todas las opciones De leche de almendra Hice el mercado Corriendo Porque Ahorita les cuento bien Pero Sabía que iba a comenzar A llover Entonces No les mostré En el supermercado Pero revisé Las marcas Que si había De leche de almendra Y es la verdad Muchísima Muchísima Azúcar Por un vaso Pueden tener 10 gramos De azúcar Y pues Si me entienden Para eso Uno se come Un ponqué No sé Entonces Esta Digamos Es leche De coco Sin endulzar Pero esto Si es leche Leche Es líquida No es como La de No es No es como La que trae Grasa Y como se Eso Digamos Por la cantidad De grasa Que tiene Trae 5 gramos Por un vaso La otra Trae Mucho más Dos berenjenas Chiquitas Que acá les he mostrado Varios me han dicho Que parecen Una mezcla Entre berenjena Y zucchini Y si es algo así Es mucho menos amarga Suave Deliciosa Un pepino Quería espárragos Para una receta No había Entonces compré Brócoli Espárragos Vi Estos Enlatados A mi me gustan Como los Espárragos así Blanquitos Que vienen en tarro Entonces me imagino Que es lo mismo Estos dos Tarros de Tomates Enteros Pelados Son para una receta De mañana Les voy a mostrar Como hacer Salsa marinara Que pueden usar Para su pizza Keto Pasta Keto O pues pizza O pasta Normal Muy sencilla Y estos tomates Son importados De Italia Los ingredientes Están Bastante Bastante Bien Si vemos acá Trae Los tomates Pelados Y vienen Dentro del jugo De tomate Entonces simplemente Les Lo saco Del jugo Y un regulador De acidez Ya No traen Ningún tipo De azúcar Adicional Siempre Revisen eso Con las Salsas De tomate O tomate Pelado Y picado Que compren Que son Mozzarella No sé si ya dije Crema Para batir O leche Crema De leche Heavy cream Whipping cream Sin azúcar Queso crema Dos pimentones Verdes Algunos limones Y tres Aguacates Haz Y llegando En la moto Llovió Como por cinco Cuadras Durísimo Me lavé Me cambié Me bañé Todo así No me veía Esta mañana Después de haberme Bañado Por segunda vez Tres bañadas Hoy Qué dicha Entonces Entonces Nada Me voy a poner A editar Les quería Compartir eso Hoy De pronto Vamos al guaruna A comer Si sigue así Ya Parando de llover Y Y nada No sé Me siento feliz Hoy Como que hoy Con Carmen Carmen También estaba Como feliz De buen ánimo Como si fuera Un día importante Especial Y que Que lindo Especial Y no sé Es espectacular Como que cada día Sea especial Les digo Y Les comparto Acá un poquito Ya Hablando de sentimientos Como siempre Yo Yo no siempre Vi mi vida Así Hasta hace pocos años Tenía crisis de depresión Frecuentes Ataques de ansiedad No es como que De un día a otro Mi vida cambió Pero si puede mejorar En donde estés tú Por lo que estés pasando No tengo ni idea Tus duelos Tus problemas Los traumas de cada persona Traumas generacionales Traumas de infancia Hay vidas que yo Ni me puedo imaginar Y nunca me gustaría Compararme contigo No estoy diciendo Que si yo pude Tú también puedes ser feliz Pero al mismo tiempo Si quiero decirte Que las cosas Pueden mejorar Las cosas Pueden mejorar Un día a la vez Y si Llega un día En donde uno está No sé Viviendo en el lugar De los sueños Y sintiéndose muy feliz Hoy en día Les confieso que No sé Como que el lugar De mi sueño Siento que es donde Esté mi familia Me hace mucha falta Pero esta experiencia Es única O sea Ha sido transformadora Soy otra Lo volvería a hacer Un millón de veces Pero bueno Ya Me puse me a emocionar Y ahorita nos vemos A ver que más como Bueno Nos salvamos Porque justo Terminó de llover Tipo 6 Entonces ya son Como 6 y 20 Vinimos en En moto Acá Al guarum Que al lado Caímos agua Con gas grande No pensé Que fuera De un litro Carmen No hizo Una modificación A su pedido Fish cake ¿Qué es? Está súper rico ¿Verdad? Súper rico Es como una croqueta De atún Pero no de atún Sino otro pescado Es una croqueta De atún Y tiene como Una salsita Tiene algas Tiene como Cebollitas fritas Súper rico Y buen precio ¿No? 20k Eso es como Un dólar Gracias Yo pedí Muy parecido Todos los días Si algo pueden contar Conmigo Es que pida La misma comida Entonces tenemos Coconut veg Noodles de konjac Alias shirataki Tempe Salsa de maní Samba almera Samba almata Ensalada de aguacate Y omelette De kimchi Lo único malo De que acabe De escampar Es que Los mosquitos Se ponen Uy sí Gracias amor Muchas gracias ¿Tú quieres omelette De kimchi? No, gracias No, muchas gracias Siento que menos van a comer Los mosquitos Entonces vamos a comer rápido Sencudos Digo Subtitulado por Jnkoil